Horas de meditación en una nube se me van y se refleja como se verán Como incumbe a la novedad, como sube a la brevedad Se hacen las 7 de la tarde y el sol cae El hambre de escaparme, de esta cárcel me contrae Quien no sabe lo que quiere y si lo tiene se lo dan En el momento inoportuno sin tener al lado el humo que nos calme Los signos vitales son pocos, los niños y sus madres cruzan las calles con los bolsos La tele devuelvo, el morbo que admiran crueles locos Y la esquina está vacía, el alma mía muere en trozos Papeles hablan por mi ser, cara larga, cena las paredes hasta dormirse Todavía brillan mis ojos buscando a los onis que veían revistas de kioscos que a los 8 conquisté Y no es tan tarde cuando vuelvo a despertar del suelo Debo devorar el juego luego de volarme nuevo Ruedo por un mar de fuego pero tengo un par de huevos grandes Me muevo sin sacar la magia de mi lapicera Hay hemorragia de recuerdos con nostalgia Mordo el cuerpo de mi lápiz Quedan muertos los papeles sueltos en paredes suervos que repelen cuentos de mis redes vueltos para la disquera Despertando un encuentro sin saber lo que podrá pasar Reflexionando entre mis pensamientos Buscando mi lugar Busco encontrar mi persona, no hay límites ni zonas Solo mi alma que camina en paz sobre las olas Horas pasan rápido, deforman hasta el tránsito Me pierdo entre el mecanismo del amor estático Y siento un beso del sol, solo el comienzo beso Y creativo verso que dejo lo intenso pienso ser yo Aquel que muestra el universo en lienzos presos del flow El aire escapa entre bostezos de esos pesos en yo Me despierto pensando si avanzo y sigo en el paso Descanso, lanzo un desierto con pensamientos le canto a mi barrio Amor al mundi es una muestra que a mi persona representa Así es como sigo la vida con ruido, mido el hábitat curtido Solo pido claridad en la vitalidad consigo Tal vez tomo como cualidad mi amistad conmigo Que puede ser una alerta Descanso de horario de cuarto en un concierto Meditando el acto exacto, contando el número abierto Reparto escenario y lanzo habilidad de plomo Excepto el líquido con versos, textos lubricados en todos mis huesos Subtitulado por Jnkoil